en santa rosa con la señora como se llama doris escalante doris escalante que vende estos chuzos caros más caros pero guapo pero lindo a no es así llamamos como la gorda matosa en santa rosa gorda matosa la dura del chuzo del fútbol y el chuzo el chuzas aparte sobre lo cómodo solita usted jugaba usted tenía un mario era dirigente del club ambelín de aquí si ya no es las cinco esquinas recién quedamos vicecampeones este el medes de este mes esa gente la tenía a base de chuzo nomás yo soy yo soy yo soy yo ahora está donde estamos aquí en las cinco esquinas aquí en las cinco esquinas barrio 15 de octubre que familia son ustedes escalante gómez oye todos sus familias ciudadanos que están sentados y estos hermanos cuñados sobrinos primos y de todos todos esos gordos que están ahí todo esto es que si no somos gordos no somos familia todas estas gordas son familias familia escalante a mucha honra hola 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 no huyas cobarde todas estas gorditas son amigas todas estas gordas son amigas también también todos sus familias escalante todos son que que todos son gordos y que pasa es que comemos bien puro marisco la mano de tortuga está más o menos la modelo no viuda cuántos hijos este viuda es un marido todo esto es un gordo aquí los escalantes bien papeados puro marisco puro marisco qué tal qué tal la venta no va bien gracias a dios dígale a los clientes que ve que día no más trabaja usted de sólo los lunes no trabajo hay todos los días y todos los días gracias a dios todos los días los chusos de quien no más tiene los chusos hay pincho ternera carne chancho costilla chuleta carne de res pero con arroz y menestras aquí por la gorda atendido por la gorda matosa y toda su familia gordos oiga una pregunta pero no sé si lo agrave que tenemos al área no no sí así estamos en el negrito se vaya y usted aquí estamos con la gorda matosa aquí vendiendo aquí en santa rosa y aquí vive al lado de arianita son vecinos de arianita si estamos vecinos de arianita bueno dígale a la gente que venga aquí para comprar claro vengan a consumir el chusito la costilla todo económicamente ya aquí mi amigo tirín tirín se comió tres chusos y un poco de choclo y todo en las cinco esquinas claro los cinco es que saludos para el equipo como se llama el equipo para toda la gente que conformamos el equipo ambelín ambelie damos vicecampeones en un campeonato recién nomás su cual es aportado de 40 claro de 40 de naipe no 40 de gente pues que juega hay h de fútbol chévere bueno muchas gracias gracias